¡Bien! Así se debería abrir la puerta que conduce al túnel principal. Hay silencio. Así se llama el capítulo 7. Hay silencio. Hay silencio, ¿no? Hay mucho silencio, tíos. A ver, supuestamente tengo que volverme para allá. Mayday, Mayday. Nave de transporte Bravo 22 bajo fuego enemigo. Repito, nos atacan y perdemos altitud. Mayday. Entendido. Vamos para... ¡Uy, la puta! Putos, 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 con... putos. ¡Mierda! Juro que no hubiese yo... Yo como que... ¿Esto qué es? Yo como que... Porque hay como grumos en la luz y yo... ¡Miercoles, qué pasó! ¡Ya me dejó de disparar! ¡Ah, Dios! ¡Ay, me muero! Ok, me meo. ¡Uy! ¿Ahí? ¡Oh! Bravo 22 nos traía armamento pesado. ¡Ah! Cuando vi que nos enfrentábamos a unos cazadores pensé que te vendría bien. Ah, entonces... Bajemos por la playa. Atentos a cualquier cargamento que podamos recuperar. ¿Es que me suicido? ¿Me... ¿Me tiro por aquí? ¿O qué? ¿Hago la maniobra de Halo? ¿Del jefe maestro? ¡Sin! Por la pared. Pinche. Pero bueno, estamos vivos. Venga, recuperemos. Suajémonos. Por favor. Por favor. Que no me vean, 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 que no me vean. ¡Uy! ¡Cabrón, no te tapes! Muérete, cabrón. ¡Hacia la loca, hacia la loca! Tomala. Creo. ¡Eso! Yo no sé por qué no estallan las bombas. Ah, eliminé una cosa antes de continuar. Configuración, video, sonido. Ay, pues, porque esto siempre se baja. Esto como que está predeterminado. Va a estar siempre bajo. No sé por qué, pero esto me va a sacar la roya. Alta, alta. Vengo a que reglares antes de comenzar a grabar. Aceptar, aceptar, guardando configuración. Listo, ya. Munición baja. Voy a ver este jabalí. Un poquito de curación. ¿Verdad? No puedo ir al... ¡Oh! 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 Ahí, ahí vienen unos, ahí vienen unos. ¿Verdad? Yo no puedo ver al piloto muerto, ¿no? Esto es que... Lanza... ¡Oh, Lady! Uno me lanza cohetes. Venga, 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 venga. ¡Venga, tío, venga! ¡Oh, qué pesar! Que no se ve. No se ve cuando se ve, pero qué belleza, en serio. ¡Oh, qué belleza, tío! ¡Qué belleza! Eso es una belleza, en serio. No hay más, ¿no? No, no hay más lanza cohetes. Bueno, mejor no los gasto y me voy a citar y como estoy, duro. ¡Corre, corre, corre, corre! A ver, tengo que volver a donde estaba, ¿no? Donde estaba ese... ¿Cómo decirlo? ¿Dónde estaba esa...? ¡Ah, me olvidaba! ¿No es que llama? Esa cosa de piedra, algo así. Bueno, donde subimos en el primer capítulo. Aquí, aquí. Ahí creo. Bueno, ahí estaba hasta el equipo. ¡Shit, shit! ¡Quítense de ahí! A ver, mi otro jabalí, ¿dónde es que yo lo había dejado? ¡Shit, shit, 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 shit! ¡Ay, shit, tío! A ver, creo que el otro jabalí lo dejé por allá en la juandonga, creo. Vamos a chimociar eso. Y lo bueno es que creo que voy a poder terminar la serie y dejarlo rápido. Porque como ya por fin salí a estudiar y... No quedé habilitando ninguna área ni materia. ¡Muérete! ¡Muérete! Este juego es mucho muerto. Yo dos por uno. Entonces, como no quedé habilitando ninguna materia, entonces... Voy a poder subir capítulos. Trataré de subir los diarios. Igual cuando termine de grabar este, a ver si lo organizo y lo subo de una vez, ¿no? Entonces, lo bueno es que pase el año limpio, no me tocó recuperar. Entonces, estoy más feliz que una lombriz. Bueno, aquí está mi otro equipo. ¡Wish! Tengo tres carros. Muchos carros. Entonces, no tengo que recuperar. ¡Eh, eh, eh, eh! Entonces, puedo grabar y también voy a... Bueno, aunque grabar, no. O sea, no me voy a enviciar solamente a grabar, ¿no? También voy a tener que salir porque voy a hacer unas vueltas. Y por ahí visitar a algunos de sus compañeros ahí en vacaciones, ¿no? Pero voy a tratar de grabar un poquito más. Y así, ¿no? Pero qué alegría. No me tocó recuperar. Entonces, momento... Funi. O Fun. Por ahora, ¿no? Y vamos a terminar este capítulo 7. Con todas las pilas completas. Y me interesa que se alargue el capítulo. Uy, 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 uy. Me interesa que se alargue, pero... De que lo acabamos, lo acabamos. Dos cazadores. Tan, 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 tan. Con mi lanzacohetes soy la hostia. Quédate quieto. ¿Tú me quieres? ¿Tú me quieres? ¡Oh! ¡Oh, fuck! Me dio. Muérete. Mierda, como que lanzarlo muy de cerca es malo. Recomendación. Si vas a usar un lanzacohetes. Tanto en Halo como en la vida real. ¡Jamás! ¡Jamás! Lo tires así. O sea, digamos vos lo vas a tirar y muchos aquí. ¡Pah! O sea, jamás lo hagan. Porque es que lo acabaran de ver, ¿no? Una sala de holanda como un pollo. ¡Uh! ¡Uh! O algo así, ¿no? Bueno, pues. Bajarlos ahí. Lanzacohetes listo. Granada lista. Tengo solamente cinco balas de este. Oh, pero este lanzacohete está la hostia. A ver, quédate quieto. Va a ir por ese primero. ¡No! ¡Hue madre! Yo decidí. ¡Uy! Quédate quieto. Eso, Lady. Chine, vaca. Chine. Chine. Bueno. Será que los voy a dejar a estos tipos aquí. Ahí en la puertica. Porque. Supongo que en algún momento me va a tocar escapar o algo. Y pues. Yo creo que en un momento de euforia. Yo no me acordar de ese sitio. Y en aquí en el antigo. ¡Correr! Correr, bitch. Corren, 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 corren. Y obviamente no me va a acordar de este carro. Así que por en caso de emergencia. Lo voy a dejar aquí. Enfrente. Aquí. Aquí, 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 aquí. Quietos. Quietos, quietos, ¿yeron? Quietos. Van a ver. Esto está muy solo. Y lo de la música. Dejarlo. Mejor no lo hago. Porque busqué la sinfonía. Dejarlo. Y me parecía mucha. Y sinceramente no. Sé muy bien cuál es cuál. Así que. Voy a. Por favor. Voy a tratar de dejar esto así. Sin copiar. Por favor. Trate de buscarla en Kainoi. Siguiente capítulo. Bueno. Siguiente. Siguiente. Escenario. En el pozo. Siguiente. Siguiente. Que hondo. Tío. Muy hondo. ¿Ahora qué me asomo? Alguien me vio. Alguien me vio. Más armamento ahí. Pero estoy viendo punticos rojos. Shit. Tío. Shit. Mejor me voy con él. No. Mejor me voy con la. ¿A quién estás llamando? ¿A tu esposa? Hola. Sí. Hablo yo. Hello. Ah no. Hablo el jefe maestro. Aquí con la esposa del perrito azul. Hola. Hello. No. No hay nadie. Bueno. Me voy por aquí. No. Yo me voy por acá. Me voy por acá arriba. Por ahí no voy a entrar. Me voy por acá arriba. Me voy por acá. Flamanteado. Flamanteado. Corre, 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 corre. A ver. Fap. Escuche la palabra fap. Muere, 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 muere. Shit, shit, shit. Tío. Carga, carga, carga. Carga. Por ahí más. Por ahí más. Por ahí más. Están esas cosas con escudos. Están, ¿dónde coño estás? Es que veo el puntico rojo y no lo veo. ¿Dónde caras? No los veo, eh. ¿Están arriba? ¿Están arriba? No, arriba no están. ¿En serio están arriba? Venga, yo miro. Hola. No, no hay nadie, ve. Okashi. Traducción de Okashi significa como que extraño. Ándale, valeo. Ah, está arriba porque tiene más maluca la nariz también. Así que por ahora ahí tienes... Si me escuchan la borrara es por eso. Pero ¿dónde coño está el puntico rojo? Ve, ¿dónde está? Digamos que el puntico rojo es un fantasma y nunca lo hemos visto y ya. Uy, yo sí soy un genio. Soy un pinche genio. Lloro por vaca, no entré por ahí. Me queda más cerca, pero bueno. A ver... Supongamos que por aquí ya no es. Y me voy por esa puerta. Tengo unas ganas de irme con esta arma. ¡Ah! Ya sé de dónde venían esos ruidos, pero bueno. Me he cargado de un tiro, así que vale la pena gastarme un cartucho de eso. Ahí entró alguien. ¡Oh, my fuck! 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 ¡Botan ustedes solitos! Nadie los vio, ¿no? Nadie, nadie. Nadie. Recojo el momento. Recargo. Va a cambiar las granadas de mano. ¡Oh, ya te vi! ¡Oh, my fuck! ¡Pinches dos cazadores! No me quieren en este juego. ¡No me quieren! ¡Shit, shit, shit, shit! ¡Shit, Dios, shit! A ver, a ir o no ir. Es ahí la cuestión. ¡Muérete, muérete, muérete! ¡Muérete! ¡Oh, cazador! ¡Ojo! ¡Me quitaron vida! 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 ¡Muérete, muérete, 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 muérete! ¡Te cargas, por favor! Va a cambiar las balas de... ¡Oh, ho, ho! Yo siempre hago así. ¡Quédate, pegada! ¡Quédate! ¡Oh! Lo teme a hacer que es el pensamiento indeciso. Quédate, quédate. ¡Shit! ¡Matrix! 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 ¡Picha madre! Quita vida, quita vida, quita vida. ¡Corre, corre, corre! Ah, ¿Le he murido? ¡Uf! Me he quedado. Me he quedado otro. ¡Matrix! ¿Dónde estás? ¡Ciego! ¡Ciego! Tengala. Es un regalito. ¡Tenla! ¡No! ¡Muerte, pues! ¡Aja! No gaste balas. Bueno, no gaste balas de lanzacohetes, ¿no? Para recargar un... Por ahí están los bichos raros. En serio, ¿hay más de ellos? Bueno, me voy a mover con las granadas de man. Bueno, y por aquí no hay una entrada. Así sí hay. Una entrada. ¡Ah, Dios! Pelear contra estos cazadores es la hostia. En serio, pelear contra ellos y sin usar el lanzacohete es la hostia. Yo me estresó cuando pelé con ellos porque ellos con la gente ahí. ¡Fa! Me han dicho, te mandan a la guandonga, te mandan un dan dan, a la china y a la conchinchina y hasta llegas. Entonces, eso es como... como el estrés. ¡Maldito, equipo, terrestre! Se acerca muy deprisa dos naves de transporte enemigas. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡A ver, todos tenemos compañía atacada las puertas enemigas en cuanto las veáis! Ok. Será más fácil mantener los arraigas desde dentro de la estructura. ¿Podéis entrar? No creo. ¡Negativo! Viene demasiado deprisa el negativo. No, 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 arriba. Jefe, tiene que encontrar al cartógrafo. Nosotros los mantendremos ocupados todo lo que podamos. Vale, vale. Va a tratar de hacer lo posible. No acháquelos, marine. Por ahí. Las cosas se nos van a poner difíciles si no salimos antes de que lleguen más refuerzos. ¡Busquemos ese mapa! ¿Estará por acá? Es que yo veo puntos atrás y no veo a nadie. ¡Shit, tío! ¡Qué estrés! ¡Qué estrés! No ver a esos pinches bichos del miércoles. A ver. Ah, ya pensé que había visto algo ahí. Eso es algo invisible, ¿no? Pero, ¿a dónde voy? ¡Uy! Me caí. ¡Ay, shit! No, 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 no. Yo quería la cosa invisible. ¡No! Me puede haber follado a cuatro invisiblemente, bro. No, no, no. Yo quiero volver por la cosa invisible. Ya que... A ver. A ti te follo así. ¡No! ¡Shit, shit, 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 shit! Un azul, un azul, un azul, un azul. Onda, yo quiero coger la cosa invisible antes de matar a este tío. ¿Qué le hizo? Por acá no hay una escalera. ¡Vela, vela, vela, vela! Una escalera, una escalera, una escalera, una escalera. ¡Lol! Ah, no. Ya entendí a los bichos que dicen. Dicen, ¡Lol! Y después cuando se enojan dicen, ¡Ajá! Cuando los mato. ¡Crap! ¿Qué se hizo, eh? ¡Tío, muérete, tío! ¡Ay, ay, una cosa de vida! ¿Dónde estás? Ah. ¡Madre, madre, madre! ¡Ah! ¡Muérete! No, no vi qué pasó, pero bueno. El chiste es que lo maté. ¿Dónde está? ¡Oh, mi fa! ¡Oh, mi fa! ¡Uno rojo! ¡Uno rojo! Muy con esto de una vez, pocos. Ya me la doy una sola. Voy a follar con mi gran palo. Con mi gran palo te follo, tío. ¡Dos por uno, tío! ¡Follados! Ahí. Ese panel holográfico debería activar el mapa. ¿Segura? ¿Segura? Que no me vayas a trolear y si no me... ¡Ay, disculpa! El cartógrafo no sirve. Ah, bueno. Si este es el cartógrafo silencioso, pues activando. Analizando. El centro de control de Halo está aquí. Esa estructura parece ser una especie de templo o santuario si no lo he interpretado mal. Me parece un rampecabezas, en serio. Interesante. Un santuario no parece un lugar muy apropiado para una instalación tan importante. Cortana, al Capitán Keyes. Capitán Keyes. Hola. El Capitán ha perdido contacto, Cortana. Es posible que su nave esté fuera de alcance o que tenga problemas de equipo. Díganos. Lo volvieron a secuestrar. Sigue intentándolo. Avísame cuando hayas restablecido el contacto y comunícale que el jefe maestro y yo hemos descubierto dónde se encuentra el centro de control. Nos dirigiremos allí en cuanto estemos arriba. ¿Tú no has que subir ahora? Afirmativo. Martillo corto. Que es subiendo para arriba. Subiendo para abajo. Bajando para abajo. Uy, 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 uy. Música de gavica significa que me van a dar follar. Oh, con guitarra. ¿Te fascina la guitarra? Acá abajo no hay nada. Oh, la guitarra es lo mejor para, ¿para qué? Para poner en calor todo, ¿yo? Oh, sí, en calor lo pone toda la música con guitarra, en serio. Oh, sí. Listo, ya los... Ya mateo dos, creo. Esto no se rompe. La música con guitarra es lo mejor, tío. Claro, si no me están follando. Esto es obvio. Recarga. Recarga, recarga, recarga. Muérete, tío. Ya mismo veo que estoy haciendo. Arriba, para arriba. Vamos a subir para arriba. Con el lanzacohetes a follarnos a estos tíos. Bye, bye, lady. Hasta la vista. No puedo subir para arriba, ¿no? Ah, sí puedo. No, no puedo. Morieron todos, ¿no? Dos balas apenas. Me van a matar donde se me llegan a cabo. No, para allá abajo no es. Ya vi que se seguro. A ver... ¿Para dónde era esto? Yo me pierdo sol, en serio. ¿Para que era por acá? cierra por aquí voy a recargar voy a ser atentos que no me vayan a matar hasta la vista Lady Coloro hay más, hay más a la esquina, hay más muerte sutil cuidado, me caigo muérete, tío no hay miles ni nadie aquí bueno, si, ya los vi, los punticos rojos vamos a entrar por aquí como signo de sorpresa quiero como en plan de decir, oh my fuck, hola no quiero hacer me mates hola con la pinche cosa cuidado con la pinche granada quédate, tío muy bizco, no hay tan bizco como ustedes recarguemos, recarguemos bonito balas ahí no hay más acá no hay nadie, ¿no? no, no hay nadie me han quitado la barrita verde me la han quitado por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí subamos, 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 subamos en nenhuma lleva Leute tío ah bueno, no perdí tanto voy a decir ¿cómo cojones me voy a morir ahí, tío? ¿Cómo cojones? a ver, esta vez si tenemos que ser precavidos eso uy mighter allá y arriba hay unos no me visto, no me hizo, no me visto, no me visto no me vio me dio me vio me dio Para arriba Subamos para arriba Arriba, para arriba Hay que subir a matar a alienígenas No hay más, Hoshi Hola No hay nadie Ah, no, si ahí, si ahí, si ahí Muérete, carajos Muérete, muérete Eso Listo, pues, vámonos Corre, corre mierda, corre, corre El de la espada nunca me ha querido El de la espada nunca me ha querido Shed, 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 shed ¿Dónde está? Shed, 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 muérete Y el perrito dorado casi me fue ya En serio, a mí los de las espadas nunca me quieren Porque siempre, en vez de decirme Yo no sé qué es lo que dicen ellos Siempre me grite y es que Con la espada Los doraditos nunca me han querido a los perros dorados Los perros alienígenas dorados no me quieren A ver, a los azules por lo menos me hablan Me dicen, ah, o algo así Cortana Echo 419 El jefe y yo estamos arriba Ahí veo algo Sí, vi algo Recibido, voy para allá ¿No hay más? Oh, me voy a follar a este codo con esto No le quité nada Shed, muérete, muérete, muérete Baby, ¿no hay mis ayudantes? ¿Qué? ¿Me los comieron también a ellos? Uy Supongo que me tengo que montar ahí, ¿no? Uy, solamente con... Quedé con balas 154, uy Y con las balas de este que hay con uno Vamos a entrar al pelicano Vamos allá Martillo Toma las coordenadas y el plan de vuelo El plan de volar Cortana, esto está bajo tierra ¿En serio? El pacto ha hecho un examen sísmico Y mi análisis muestra que Halo está lleno de túneles que rodean todo el anillo Espero que no te equivoques, Cortana Este pelicano no gira bien Wow Mira el lado positivo Martillo, lo último que el pacto espera es un ataque aéreo Bajo fiesta Solo positivo, ¿no? De Cortana Y ese fue un chiste robótico Cibernático O por un eclipse cuando se va tapando el suelo con la luna Supongo que acabamos la misión aquí Bueno La otra misión se llama a la carga Pero se la vamos a dejar para el capítulo 8 Quiero poner pausa, carajo Bueno, vamos a ver este videoclip De esta manera, se vamos a volver a empezar la próxima vez Vale, un perro eso Va haciendo ahí Una Pausa, pausa Suerte Martillo, corto Pausa, pausa, carajo Pausa Bueno, nekiche, vamos a dejar el capítulo 7 hasta aquí Estuvo muy emotivo Bueno, emotivo no Estuvo súper movido el capítulo 7 Porque Me tocó contra cuatro cazadores Y no sé, ¿cuatro o cinco? No sé, seis Cuatro cazadores, en fin Me dieron Pero bueno, el chiste es que sobrevivimos al capítulo 7 Ya vamos a esperar el capítulo 8 Que llama a la carga, tíos Bueno, nekiche, espero que les haya gustado el capítulo 7 Y espero, ahí abajo va a estar la lista de reproducciones de los demás capítulos La página de Facebook Y no se te olvide, nekiche, si te quieres suscribir, suscríbete Y que antes de estos últimos meses la familia ha crecido Ya no somos tan poquitos como antes Así que muchas gracias a los que se han suscrito Que yo sé que suscribir es porque les gusta, ¿no? Y no porque Son sus visiones fast-drama Ni su post-sup, ¿vale? Entonces, muchas gracias, nekiche, por todo Nos vemos en el próximo capítulo Bye, bye, chao Bye, chao Bye, chao